cordial salud durante mis más de 32 años de lucha constante por los derechos y libertades he tenido que enfrentar duras batallas quienes han luchado como yo desde distintas orillas sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes aún cuando no se está de acuerdo desde un inicio le conté al país que no espero irme aquí nací y aquí moriré mi familia y mi historia están en este nuestro país por estas comunidades que luché y sigo luchando soy un convencido del cambio dije que el país esperaba de mis respuestas que di y que seguiré dando sin titubeos se aprovechan de mi silencio pues ya no más no se los voy a permitir por medio de mi abogado el doctor josé murieron caballero solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó toda la verdad por eso es mi deber pedirle a la doctora luz adriana ramírez fiscal general de la nación que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré a mis familiares amigos a ellos que saben quién soy y me conocen bien estén seguros que le hablaré al país con la verdad